¡Hola, hola! ¡Hola, hermano! ¡Les presentamos! Tom Clancy's Ghost Estoy aquí jugando con un amigo... Bueno, estoy jugando con Quirayo ¡Quirayo, saluda! ¡Buenos días! Buenas noches ¡Hola! Se me ha quedado bug Ah, vale, joder, que estoy escribiendo, joder Le pongo la ventana, ya tú sabes Tete, con máximo gráfico y se me mueve bien, ¿sabes? Ya no sé cuándo están las balas activadas, sé cuándo no En serio te lo digo Y vale, está todo bueno ¡No! Ven player, tío, para que no se aburran Salgo ya ¿Cuánto queda de ronda de esta? 10 segundos, joder ¿Hola? ¿No me sale? 10 segundos, joder, pues sí Es la ronda de calentamiento recta Ya, por eso, pero que no me salía la pantalla ¡Eres un niño especial! Venga, venga, esto empieza a ser Va, vamos a ganarla, no me jodas La de antes así, un poco Yo ya sé cuándo están las balas activadas, sé o diciéndolo Estos españoles que nos tocan Son una panda de maleducados, ¿eh? No me gustan estas pandas de hijos de puta Youtube, no digáis eso, ¿eh? Eso, que en Youtube... Que no, que yo tengo a Kevin Red Que me vigila el partner Eh, hijo puta, me ha matado El de qué Es que hay tres sniper campeando Es que cuatro los estoy viendo Y hay uno avanzando Joder Mira Es que salir y que te disparen Porque dan fallaques, ¿no? Jajaja 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 Yo intento lo del quickshot Pero es que da veces, y hay veces que no va Toma Jajaja 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 Una táctica Me pongo la ventana ¡Hala, otro menos! Un sol radar Y a tope Como si fuera tan fácil, ¿eh? Tenemos que matar a los sniper de atrás No haremos nada Yo intento Pero es que al asomar Bimba Mochazo a la boca Mira, es que hay dos en las escaleras Ese radar para que los veáis Ahí están Me tío por el suelo como una perra Estáis hablando del puto, defendedme Como que es tan fácil Como que no es tan fácil Como que no es tan fácil No es fácil, no es fácil Porque hay dos campeando Voy a tirarlo del radar para ver donde están Mira, hay otro que es la cajita, que majo No, no subiera ninguno por la derecha Si, por la derecha va a subir uno Si, míralo, pata liebre Joder, que se me lanza la loca Me están detectando por un escáner A mí no, a mí no me han detectado aún Vale, hay uno A la derecha de nuevo Y a la derecha hay dos Joder, macho, en serio, esto es un puto Sos punto Atraviesa, ah, me ha dado Atraviesa uno el puente Uno está en mitad del puente con el sniper Si sales rápido le das Si, vamos, espérate, me lo pienso Porque está en mitad del puente, no está ni cubierto ni nada Que no está cubierto, dice, subnormal Que no, hazlo, no, hazlo No, si hay otro dos sniper al fondo cubriéndolo Ah, sí, es verdad Ahora sí Ahora sí, no Encima tendría la culpa de que ahora sí Cuando antes no Claro, nunca Será culpa del vecino, ¿sabes? El que me da la información Pues puedes ver Tú no sabes el que tiene el puto escáner de mierda ese, ¿sabes? Y no me sirve para nada porque me están pegando tropezones todo el rato Entonces uno en la derecha Creo que has sido tú Joder Hay que tomar el jodido punto Que venga otro más a cubrirme, ¿sabes? Ayudarme Que es un punto, ¿no? Jesucristo te va a cubrir Que sinvergüenza Porque yo no puedo Y me estoy gastando escáner para que no haya nadie Y luego sí que haya alguien Es muy falso Ahora vamos como lograr nada No habrá nada Hostia, si yo tengo granadas ahora que me acuerdo Ahí va uno, ahí mata uno Toma, le di Toma Asistencia Cubri dice que noto mucho sniper detrás mío pero me noto indefenso Yo estoy mirando por detrás, tiro-scan Ah, no, si no tengo, que duro Muy bien, muy bien Es que se gastó muy rápido Good job, he dicho Noob job, más bien Tiro-scan, no hay nadie Va, va, va Captura contigo, me he hecho al suelo Juego táctico, joder Si te mueres no te puede andar Entra en este el tonto aquí para morir Ah, que cabrón saberme ¿Han visto? Va, 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 que queda poco Toma Uuuu, le he quitado, yo he intentado haciendo un disparo Jajajaja Viene otro por ahí, eh Míralo Hijo puta No sé si, perdón, Aníper, corre, corre ¡Qué, qué, 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 qué! Entra en este el tonto, va, va La del Willyrex, la del Willyrex Si no, no merece la pena vivir Toma Yo granada Antes, antes, yo no muero ahí Vale, les acabo de quitar 20 con una granada Por eso me he gastado tanto, tete Vale, me han descubierto, fuck the police A mí también, estaba apuntando a uno, pero me he empanado Es juegazo, juegazo Luego diremos la puntuación final de lo que nos parece el juego Suena así He quitado yo, he quitado yo por detrás Tengo por detrás, estoy muerto Ya, ya, ya salgo hermano Yo creo que los podemos matar Bueno, vamos mejor que ellos, tenemos que cogerme Voy contigo, te cubro Sí, vamos Un sniper, es que mi culpa no es Pero tú no eres sniper, ¿dónde cañas a tu cosa? Pero es que salgo y me da Pero es que salgo y me da Te he quitado la cabeza, mi culpa no es ¿Y? Porque a mí me matan un disparo, soy flojo Es flojo, tú lo que eres tonto Oh, cuánto amor Cuánto amooos Suscribiros, dislike Dislike, dislike Tampoco que tenga mucho que perder, eh, 31 suscriptores Jodo Eh, 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 son 31 personas, eh, no nos nevemos Los que tienes son fieles, ¿o no? Seguro, ¿uno de ellos es tú? No, yo no ¿O sí? Ah, pues puede Creo yo, no me acuerdo Qué bonito Bueno, se nota que quiero a esta perra No, pero no es de la ventana Se me ha hecho un juego táctico Que he tirado una granada para nada Qué puta Kira, ya sabes que no estás en mi escuadrón, ¿sabes? Estás en el otro Da igual Yo soy sniper Le acabo de dar a lo de la iracondicionada ¡No! Le acabo de dar a lo de la iracondicionada Ahora sí que se van a joder De calor, ¿no? De calor No me va a dar ni tiempo ni a tirar la granada O sea, mueres y la granada no se tira, ¿no? Hombre Te queda ahí en tu mano pegada Claro, es que Se van a morir de calor A ver, no me va a tener Voy a tener que salir si quieren seguir jugando Ah, no, los españoles No carrilean partidas como yo Bueno, yo te voy en los 4, pero Yo voy 5-5, ¿sabes? Sí, pero tú vas a la raca y te cubren A mí no me cubren ni yo Ya, hola, que me cubren ¿Quién me cubren? Tus compañeros, tu escuadrón ¿Qué compañeros? ¿Qué escuadrón? A mí no me cubren ni Cristo ¿Quién es tu prima? Vale, no hay nadie Voy a deshacer el radar Porque chupa, vamos Me los hago a todos porque soy pro Te pillé Te golpeé Y que se enloquece Es que campea Me jode Toma, le acabo de dar a otro Pero me ha dado asistencia Ahí está Me quitan, me quitan kills ¡Ándalo otro! Me disparo y me paso por al lado de la cabeza Pero no me ha matado GG Vuelve a ye Yo campeo aquí Nosotros nos campeamos ¡Dios! ¡Jagamos táctico! ¡Que llevo siete ya matados seguidos! Bien, yo tres En cólera O mi pene aún falle Eso dijo eso No pasa nada Me acaban de descubrir Corre Yo estoy jugando táctico Y con eso consigo dos kills Voy 10-5, ¿sabes? Voy 10-5, ¿sabes? Y le mato Me ha ayudado este Gracias, hermano ¡Dios! Se matan entre ellos Me están salvando la vida los enemigos No campeamos Jugamos táctico Vale, me han matado al final Me cago en la puta Bueno, 11-6 voy, ¿sabes? Voy a ir a más Me tienen que proclamar Dios del universo La voy a dar note Sí, sí Cojo la libretita Y me reviento la boca Apoya a todos Imagínate Tener una libretita Para matar a los de internet En cómpe estaría famoso Vaya Aquí en el LOL Aquí en el LOL ya Serán, cabrón Muere Atrás, Rise Ha ganado la competición nacional De LOL Porque los competidores han muerto Han fuerte de por medio Y los personajes también Para cedearte Seriosamente Una ulti de Jinx Que les ha quitado toda la vida Han entrado, ¿eh? Han entrado para C, para C, para C Voy, 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 para C, para C, para C Para C de Amor Sí, para C de Amor Pero mira Ahora voy a ir a por para C de Amor Pero me duele la cabeza Ya está, la han liquida, la han liquida Vamos a ver, entonces Estoy a 90 metros Yo estoy a 63 Estoy jugando táctico Tiro el scan No hay nadie Tiro de roble Y me da por detrás Tío puta campero Bueno, yo también, pero Madre mía, es que soy un monstruo ¿Es un monstruo? Bueno Yo voy a cambiar el sniper Y me voy a poner la MP5 ¿Por qué? Porque puedo Que hijo que sí Yo estoy disparando un cristal Y no se rompe ¿Cómo es eso? Voy a tirar una granada, a ver Ay, me he matado yo mismo con la granada Casi ¿Nos están tomando C, en serio? Esta granada, tú has dicho Que pegan 130, no sé qué Pero no pegan una mierda Sí, pero le tienes que dar, cabrón Ay, creo que con el clip derecho También se lanza Ala, me he quedado sin granadas Mira, otra vez de un sniper Están pesados, eh Con jugar táctico Muy bien Toma, Tete Soy la hostia, ¿sabes? Me dicen por aquí que sin mí Esto estaría más perdido Se me ha puesto en segunda persona ¿Cómo? En segunda será en primera No, no En segunda se ve más cerca En tercera es desde más lejos En segunda Ah, bueno, sí Al darle a la derecha Bueno, eh Ah, sí, es verdad Va, y quiere hacer a B a muerte A tomarlo Yo estoy viendo Que tú ya sabes que el campeón ahí se me da bien Tenían algo delante y no lo matan 15-6, chaval Yo 4-6, chaval Mira, mejoras alto Ah, no, cállate Te cancelo partidas Ronda 1 Finalizada The next round Tete, nací para ganar, ¿sabes? Claro Porque crees que llevo este score Salgo más tarde que ustedes para daros ventaja Ay, espérate Que yo me había parado con el whatsapp Hola, no tengo munición especial ¿Qué coño ha pasado? Es verdad, yo tampoco Se me la había fumado Bueno, da igual Da igual Nos los hacemos Me fumo la vida, tete Chat ya Vale, empezamos mal, ¿vale? Hola, vida Asomas, mi pelino Ah, vale, está muerto Normal que no asome Alguien está tomando conmigo C, el enemigo ¿Vale? Si me intentas ayudar a matarlo Estoy yendo Estoy yendo Estoy aquí en el En el De este Mira a quien me he encontrado A mi primo Pero no me lo tengo para dispararle Pues que primo más pro ¿Queréis matarlo, macho? Que no podemos estar dos horas ahí Esperando aquí A tomar por culo Tuve que matar yo, ¿sabes? Increíble pero cierto Tuve que matarlo el tío Que estaba intentando coger ¿Estás escuchando esa canción, Iván? ¿Desde cuándo escuchas tú eso? ¿Desde cuándo escuchas tú eso? A Justin Bieber, pues Si no sabes lo que es un puto violín ¿Qué haces escuchando eso? Si no sabes lo que es un violín Ya la ha vuelto a tomar, coño Ya empieza el escudito A ver qué le dispara Vale, va ¿Eh, eh? ¿Por qué haces el...? ¿Cubrirme, coño? No te sacan Mucha chufle, coño Mucha chufle, ¿no? Claro, chufle, realmente las porras Venga, es que no me deja ni mover, ¿no? Va, que no queda nada para tomarlo En serio, intentar cubrirme lo que puedas Es que se me ha pillado manía, míralo La mierda, la MP5 mejorada O lo que tiene, o lo que tenga Un poco más, un poco más Va ¿Dónde te he estado, mi cabrón de puta? ¿No vaya? Tío, ya, ayúdales, coño Que ha vuelto a bloquearme el tomar el puto punto Sí, yo me quedo sin granada Voy a tener que comprar más Pero es que van en 200 ¿Qué? Pues es, hermano Es que he mirado en notas Campeándome, mirándome a mí Y ahora a mí, a mí de estos disparan ráfagas No sé por qué Otra vez tengo que hacer yo el trabajo subción En serio, ¿eh? Estoy aquí, estoy aquí Mírame Que venga otro a ayudarme a coger Ven tú Si estoy aquí Deja de hacer gilipollas Uy, qué colita Ven aquí Te voy a hacer el carajo Sexo Sexo Mientras las conquistamos Que puede salir mal Tiro el radar No hay nadie Vamos a darnos la vuelta Tiro el radar 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 Imagínate Yo, yo boca arriba Y tú comiéndome el nabo Mientras conquistamos Y tú ahí disparándote a los lados Eso es posible Mira hacia adelante Mira, mira hacia el punto C Mira, mira Al, al, al Te colo Por mirar hacia adelante Más de mi perro Venga Venga Es corta puta Y mató a mi novio Cabrón Me estoy liquidando Estaré flipando en colores Te voy a poner como una perra Eso le mató al pariente No es bueno Saca tus uñas Pues estoy tomando D, ¿sabes? Ay, no No lo he conseguido Por un pelo Otra vez me he puesto Como no me gusta Vaya Y acabo de maximizar el mapa Que pro player soy Esa es a la F Esa es a la M La M, seguro Sí, para maximizar el mapa Vale, hay dos objetivos Aquí en C Quieren conquistarlo, eh A Lucas Pues no les dejes Sí, pues era como Porque no doy una hoy Bueno, ahora Más que nada Mata por tu culpa dos veces Por hacer el sexo 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 Eh, ya no me río Es que el vicio Jodendo Uno por ahí Y no dispara mi arma Otra vez se me ha puesto Lo de encima automática Hago en la puta Ya está, te vengo Te vengo, tú sí que te vienes Pa, vaya Venga, otra vez No pasa nada Con esto vas a ganar suscriptores, eh Pero no far desde Jonah, no No, no creo que te llamas suscriptores A no ser que les molesto Quien sabe, igual, sí Oye, pues si les mola A mí, encantado Podemos más partidas A los Willyrex Ocho por partida Para magnetizar el partner El llamas de Kevin Rex Él ya tiene mucha ¡Madre, crítico de 110! Es que no tengo la arma La de este especial No sé por qué Hostias Yo tampoco, eh Me estoy haciendo la partida de mi vida Dos cojones ¡Al Tamagotchi! El Tamagotchi nos dará la partida Recuérdalo ¡Hala! Ya estoy tomando ¿Sabes? Y solo Otra vez Venga Y para uno que voy a matar Me lo quitan ¿En serio? Ahí va uno Otra vez Es Canasís Tócate los huevos ¿Para qué me sube? Ah, mira Si desde aquí Desde la de esta Puedo conquistarlo ¡Alúcar, por delante! Joder, justo Ah, vale No eras tú, vale Me tiro por el suelo, eh Ten cuidado ¡Ah, sí, 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 que eras tú! Madre mía, menos mal que lo he matado Yo me tiro muy rápido por el suelo Ten cuidado Para que luego no digas que no te cubro Tira los escáneres ¡Eh! ¡Hay dos! ¡Me quedas sin munición! ¡Me quedas sin munición! ¡Agáchate, agáchate! ¡Dos en el techo! ¡Dos en zippers! ¡Mira, eh! Te vuelvo a tirar la visión ¡Míralos! Vale Voy a hacer algo Algo Lo cuelo Yo no tengo munición Necesita ayuda Hostia Me ha dado Justo Te he mandado una cualificación Va, que estoy solo Conte el peligro Tete Que lo que estoy haciendo Se llama Pro Player ¿No es? Volta ya Tete No puedo poner Para respawnear en D Es que me respawnean En la quinta mierda Vale Es que me tengo que ponerle Sniper para tener las granadas Interesante saberlo Vamos a por él Vamos a por él Que no me están viendo Sabes Estoy pasando a lo de ellos Y no se entera De que estoy Mejor ¿Eres tú el que está agachado? Ah, no Estoy tomando Ve, tío No te digo eso Tete Pues a mí es que me han visto Me tengo que tirar ahí A lo guarda Mierda, me han matado Te han visto Vale Voy Voy Caminando Parlamide Es que me tienen manía Ah, claro Como no tienes el partner Claro Seguro Voy 9-2, ¿sabes? Venga, hombre Y me dispara Tres disparos Seguidos Con un de esto Con un rifle De francotirador Los tres en la cabeza Es muy poco Creíble Pero Toma, gol Es muy especial yo también Me he traído con la granada 2 He saltado una ventana Sin apoyarme ¿Cómo te queda? Voy a dos de vida, ¿vale? Tete Vale, tete Mierda, acabo de cargar la munición sin querer La vuelvo a cambiar ¿Qué pollas? Vale, es que voy Me he conseguido cargar a tres Y me he quedado dos de vida Y he conseguido matar Es que no Tranquilo, voy a unos siete ¿Qué puede salir mal? Pues que nos remonten Por ejemplo También Puede ser Esto no atraviesa Lo has probado Y ya empezamos con el del escudito Es que tócate los huevos Mierda el escudo ¿Qué es? ¿Qué es loco? ¿Qué va? ¿Cómo se cierra? Que no muere, tío De ese salvo de la vida A los que están ahí Dios, en la zona, hermanos Toma, regalo, cabrón Y otra vez no vuelvo a tener ganadas Si no las he gastado Eh, a tu derecha hay uno, eh Lo he visto antes con el radar Está muerto ¡Está muerto! Vale, mejor Vale, ¿vienes y me ayudas a tomar o...? Sí, sí, sí Estoy con la pistolita Que puede salir mal Si soy un sniper Viene uno, viene uno No te preocupes No te preocupes Me golpearon, güey ¡Helto! Hay uno Y encima ¿Cómo? Reflecta balas El idioputa Otro menos Y encima sin balas Alúcar, ayuda No puedo hacer nada más Me estás pidiendo muchas cosas Pelaje aquí, coño Que me han matado, tío Que me he cargado Me han matado Quiero llegar a B Hacérmelo y listo, ¿sabes? Quiero acabar ya Joder, estamos haciendo un push Que es que no saben ni por dónde les caen las babas, ¿sabes? No Luego hacemos un gameplay de LOL Un gameplay de LOL No, gracias Pero la P-File Mañana ya lo quitan O hoy Me da igual que lo quiten Si es que no... ¡No, me agota! Anda que no Es de Tarek No Alá Toma por culo Pero lanzar, jodíos Le estoy lanzando Digo los aliados Los demás Ya, se quedan ahí Hay uno ahí Mira, el tiro al scan Pa' que lo veas Estoy viendo Míralo Detrás Te lo he dicho Pero que tengo otro lado Mátalo tú Sí, ¿con qué? Con la mierda Pues lo has matado Sí, a uno Ahora falta el otro Digo, no tengo granadas Vaya mierda ¿Para algo me ha gastado 240? Sí Oh, nena Ya he descubierto lo que es Es por partida, ¿vale? Lo que tienes La cantidad Anda Pero ya no compro más No A ver, por partida A ver, las tienes permanente ¿Vale? Pero es por partida Pobre de mierda Ya no me gusta Hombre, sí Está bien Quiero clavar la granada, tío Tío, 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 tío Tío, 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 tío No puedo Dele, mi crisis Va, 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 va Por pesado Para la próxima vez me vuelves a joder Estoy yendo Otro menos Pero, tío A ver, tengo un pavo Al lado mío ¿Qué pasa de lo olímpicamente de mí? ¿Una lía? No, no hay nadie Nadie Uy, nadie Podemos avanzar Uy Va, quiera yo, joder Estoy avanzando Calla, coño Que mi abuela Mi abuela Aterra menos Sin avanzarla, eh Eh, pues mira Tu abuela Una pro playa No, a ver Para si ya estoy yo Eh, ma Estoy cubriendo el terreno Pues espérate Behind the Moscow Vale Acabo de ver a un sniper Hay uno en el fondo, eh Avanzo Estoy jugando Unos niveles Me acaban de detectar, tío Vale, no hay nadie Hostia Me dan, me dan, me dan Me han dado Cabrón ¿Qué me van a poner? ¡No! No les quedaba nada Hay que tomar el puto punto ya Corran, corran, corran Ay, Dios mío Estoy yendo, estoy yendo Ir a muerte, ir a muerte a cogerlo Que nos dé el tiempo de conteo, ¿vale? Bueno, lo están conquistando, eh Ya, por eso Estoy yendo No me da tiempo Tres, dos, uno No me da tiempo Corre, corre, corre Me cago en la puta Que no me ha dado tiempo Que corre, corre, corre No me da, no me da Victory Bueno, espero que os haya gustado, perras Puntuación Un 7 A mí no me ha parecido buen juego Vaya un manco Es mentira Le he carrileado la partida No le ha dado caso Bueno, espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Potas!